Hola a todos, soy Jerjez y bienvenidos a... Bueno, pues bienvenidos al último vídeo de la serie de Kingdom Death Monsters Después de ver el unboxing, el cómo se juega y una partida rápida de cada una de las dos fases La fase de caza, fase de combate por así decirlo Y la fase de asentamiento, hoy vemos una opinión sobre el juego Bueno, lo primero quiero que nadie me malinterprete, ¿vale? El juego no me parece malo, el juego tiene cosas muy buenas Este tipo de vídeos creo que son útiles para ver las cosas buenas Pero también las cosas malas de un juego Los pros y los contras, lo que nos ha gustado, lo que no nos ha gustado Y así vosotros podáis decidir, en el caso, en este caso Si tenéis pasta, ¿vale? Porque es caro el juego Pues decidir si os merece la pena comprarlo o no Vale, vamos a empezar con la fase que más me ha gustado Que es la fase de asentamiento ¿Vale? Cuando tú haces el combate contra un monstruo Luego vas al poblado Y en el poblado tenemos fases de gestión muy interesantes, ¿vale? En la que podemos construir edificios, podemos construir materiales Hay eventos aleatorios que afectan al asentamiento Y una cosa muy interesante es que cada vez que ocurre algo nuevo, ¿vale? De la vida cotidiana El asentamiento tiene que tomar una decisión al respecto Por ejemplo, cuando alguien muere, tenemos dos vías de decisión Una es enterar a los muertos Y la otra es comernoslos, ¿vale? Es decir, utilizarlos como comida Entonces, cada vez que pasa algo, tenemos que decidir Cuando nace un nuevo niño en el poblado Podemos ser de darle amor y cariño, ¿vale? O de la supervivencia más fuerte y hacerle lo más duro posible ¿Vale? Y así con varias cosas Entonces, eso le genera mucha gracia Y hace que cuando acabemos una campaña con nuestro asentamiento Eso es importante remarcarlo ¿Vale? Pues podremos jugar otra y seguir decisiones diferentes Estos aspectos del juego hacen que algunos eventos sean diferentes Que algunas cosas sean diferentes, ¿vale? Que nos afecte de una manera o de otra ¿Por qué? Porque nuestro asentamiento tiene una forma de pensar Y digo asentamiento y no digo jugadores Porque es otra de las grandes éxitos Una de las grandes logros para mi forma de ver de este juego Y es que no manejamos a un personaje No manejamos con el Zombicide a varios Porque somos dos jugadores y tenemos que jugar con seis personajes Y jugamos tres cada uno No, no, no Aquí tenemos un asentamiento de doce, quince, veinte personas Las que se irá creciendo Irá decreciendo con las muertes y los nacimientos Muy original, ¿vale? Y cuando vayamos a la fase de caza Eligiremos a cuatro de nuestros supervivientes ¿Vale? A cuatro de cuatro personas del asentamiento Para ir a cazar una criatura Es decir, nosotros vamos a gestionar un grupo de personas No estamos llevando un personaje Eso me parece muy interesante Porque además es Kingdom Death, ¿vale? Es muy fácil morir ¿Vale? Es muy Dark Souls en ese aspecto Entonces está bien porque Si se muere un personaje No, se ha muerto tu personaje Se ha muerto una de las personas Que conforma el asentamiento Con lo cual puedes seguir jugando Y no te afecta tanto como pasa otras veces ¿No? Cuando se te muere Se te muere un personaje y haces Joder, que mierda, ¿no? Que da bastante rabia En ese aspecto mola muchísimo ¿Vale? Como cuando matas a una criatura Vas a conseguir piel, órganos, huesos Y con eso vas a fabricar armamento Armadura, etcétera Eso mola un montonazo ¿Vale? Le da un sabor al juego estial Y es, para mí, la fase Es la fase estrella del juego Cuando estás combatiendo Estás pensando muchas veces En a ver si me suelta Un trozo de hueso más Un trozo de piel Porque necesito hacerme tal arma Necesito hacerme tal armadura ¿Vale? Eso es muy interesante Te meten eventos aleatorios Que está muy divertido Y luego eventos que tú vas a poder generar Como por ejemplo El Intimator Hacer el ñiqui ñiqui Con uno de los personajes ¿Vale? Eso es muy, muy interesante Y otros más que no os quiero desvelar Pero hay un huevazo ¿Vale? Es muy interesante Vale, en ese aspecto La fase de asentamiento No le veo ningún defecto Honestamente Funciona muy, muy bien Está muy bien hidrada Es muy divertida Hay eventos que te hacen la púa Otros eventos que son muy buenos Los edificios los vas construyendo tú La verdad es que tengo poca queja Con respecto a este juego Bueno, a veces que los eventos aleatorios es por tirada de dado Y ya sabemos lo que pasa En este juego Cuanto menos saques el dado Peor te va a pasar ¿Vale? Entonces eso a veces te fastidia un poco el asentamiento Con algunos eventos Porque no te gustaría que ocurriesen ¿Vale? Pero bueno Es un Ameritrash Es un juego temático Estas cosas pasan Vale, vamos a hablar de la fase de caza Al principio, ¿vale? Lo primero que hacemos en el juego es Luchar contra un león Nos hemos despertado Sin saber quiénes somos Ni nuestro nombre con los ojos Lleno de tinta El trasfondo del juego es muy bueno ¿Vale? En un suelo lleno de rostros ¿Vale? De piedra Una cosa muy extraña Y una linterna al lado nuestro Una cosa muy extraña Nos encontramos con una mujer también Que está en el mismo estado que nosotros Y de repente una bestia empieza a comerse a la peña ¿Vale? Nosotros rompemos un trozo de una cara Y con ese trozo de la cara Y otros tres vamos a cascar al león ¿Vale? Que es un león blanco Que nos ha salido Con cierto brillo dorado en el cuerpo Eso es importante en el trasfondo Bueno Esa es la primera La primera cosa que hacemos es enfrentarnos al león ¿Vale? Es así a la primera Zasca Luego cuando estemos en la fase de asentamiento Cuando pase la fase de asentamiento Cuatro de nuestros supervivientes irán a cazar a una bestia ¿Qué bestia van a ir a cazar? Pues la que conozcamos ¿Qué bestia conocemos? El león blanco Ese es uno de los primeros fallos que yo le veo al juego ¿Vale? Nos sacamos de cargar al león blanco Y el siguiente monstruo es Oh sorpresa León blanco Hasta que no encontremos otro tipo de monstruo Hasta que no descubramos otro tipo de monstruo De monstruo Porque luego hay otros eventos que te van a aparecer ¿Vale? Que van a luchar contra ti Pues luchas contra el león blanco ¿Vale? Vas a cazar al león blanco Y es un poco repetitivo Nada más A mí no me gusta el hecho de que me he cargado el león blanco El primer monstruo El segundo monstruo sea también el león blanco El primero por cierto Va a ser más flojito Va a tener menos resistencia Como vimos en la partida rápida De la parte de combate Pero es el mismo Es el mismo monstruo Entonces Luego llega A cierto turno en la fase de asentamiento Si no recuerdo mal el cuarto Que te viene el carnicero ¿Vale? Entonces te pegas contra otro monstruo Lo vas a descubrir Vas a ir avanzando Vas a conseguir el antílope ¿Vale? Pues sí Vas a tener más gracia Pero que te enfrentes otra vez al mismo monstruo Pierde un poco de gracia Desde mi punto de vista Segunda cosa que no me gusta De la fase de combate Es que te enfrentas solo a un monstruo ¿Vale? Solo a uno Vale Este se llama Kingdom Death Monster Estoy segurísimo De que en el futuro Van a sacar otro juego ¿Vale? Si es que no ha salido ya Este vídeo ha salido grabado en agosto ¿Vale? O sea que si estoy diciendo algo que ya existe Pues es que al loro Que será que Kingdom Death Yo que sé Light City O Dark City O no sé qué No sé cuánto Va en algún sitio Nuevo Porque Kingdom Death Monster Es centrado en los monstruos Entonces estoy seguro De que quieren sacar De este universo Que se han creado Bastante bonito ¿Vale? El trasfondo es muy bueno Pues otras zonas Entonces a lo mejor En ese En ese nuevo juego Pues va a haber enfrentamientos Contra más de un monstruo Contra varios caballeros O lo que sea Hombres del rey O lo que sea ¿Vale? Es una pena Porque el sistema de combate Funciona muy bien Como visteis Los monstruos tienen Una baraja de inteligencia artificial ¿Vale? Cada vez que le hacemos una herida Al monstruo Le quitamos una carta A la de encima de la baraja Sin saber cuál es ¿Vale? Y cuando hemos quitado Todas las cartas de inteligencia artificial Es cuando matamos al monstruo Es decir Le vamos quitando ataques Vamos viendo Qué ataques tiene Porque cuando el juego Un ataque se pone boca arriba Vemos qué es ¿Vale? Y luego cuando se barajea el mazo Bueno cuando se acaba el mazo Se barajean Y ya por lo menos sabemos De qué va a ser Le hemos quitado ataques Sabemos lo que va a salir Al principio Se cogenar a hacer De diferentes barajas Entonces no lo sabes Eso tiene mucha gracia Cuando hacemos una herida Al monstruo Se coge una carta De la baraja De heridas Y vemos qué herida es Y eso también es muy interesante Le puedes dar en el rabo Le puedes dar en el cuerpo En la pata Muy bueno Eso es muy bueno El sistema de combate Es muy bueno Funciona muy bien Es muy divertido Pero ya os digo A mí me pierde un poco La no sé El hecho de que sea Luchar contra un monstruo solo Con la baraja de inteligencia artificial Podrían haber hecho Algún apaño Con más monstruos Pero bueno El creador dijo Que por ahora Iba a ser así Que iba a ser contra Un solo monstruo Y que luego Podrías ir avanzando Y es muy posible Que luego haya encuentros Con más hombres del rey O cosas así Lo cual tendría Bastante más gracia Entonces Hay mucho movimiento Fan de este juego Por lo menos En la Wargame Geek Veo mucha gente Que dice Que ese es el mejor jugador Que ha jugado Que es el Dungeon Crawl Definitivo Que no conoce Ningún otro juego mejor Hay uno que incluso Se quejaba De que es coleccionista De juegos Y que por culpa De este juego Ya Pues no le apetece Comprar más juegos Porque este juego Para él es el definitivo A mí no me lo ha parecido ¿Vale? Por eso Antes decía Que el juego me ha gustado Antes de que Empecéis Pero que dices loco Si es un juegazo Si el juego es muy bueno Eso no lo niego Pero no lo veo Dungeon Crawl Definitivo Por el hecho De que primero Para ser un daño Tenemos que ir Descubriendo Localizaciones En este tenemos Un mapa Y punto Obviamente Colocamos Elementos de terreno Al azar Eso es en la fase De caza Por eso en la partida Rápida Veréis que eso no está ¿Vale? Pero cuando vamos a cazar Cada monstruo Tiene un tipo De localización Y esa se va a ir Se va a poner en el mapa Bueno pues El hecho de que sea Solo monstruo Me aburre Un poquito Un poquito ¿No? Pierde un poco la gracia Aparte eso De que sea dos veces El león blanco Uy Yo casi incluso He estado pensando Jugar con el juego Como en los medios de santil Pero Pero el Ir a cazar Al que te salga Del nabo Mirando un poquito El nivel de dificultad ¿No? Pero a lo mejor El antilope en la segunda No lo sé ¿Vale? A lo mejor es muy bruto En la segunda Pero por darle un poquito Más de chicha a la cosa ¿No? El poder hacer una cacería Que no sea solo del león blanco Que sea un solo monstruo Que os digo No me gusta Pero luego el sistema de combate Funciona muy bien El tema de las localizaciones De los personajes ¿No? Que tiren un dado Y a ver donde te dan Te dan el pecho Te dan en la pierna Te dan en la cabeza Eso está muy bien Daños en la cabeza Son mucho más chungos Que si te dan en un brazo Una pierna ¿Vale? Resiste menos Y eso está muy bien Eso es muy original Otra cosa que no me ha gustado mucho Es que en los monstruos Ataque básico Tiramos un dado de 10 Y con 2 o más dan ¿Vale? Estamos luchando 4 contra 1 Lo que ha hecho el diseñador Y con bastante lógica Es igualar un poco ahí ¿No? Porque son 4 contra 1 Si el monstruo da con 5 más A lo mejor ya la cosa cambia ¿No? Solo pega una vez Salvo en cartas de localización Que eso es muy interesante ¿No? Cuando das la vuelta Una carta de localización Y te das cuenta Que es una trampa Y el bicho te ataca O si fallas el ataque El bicho te ataca Y cosas así Eso es muy bonito Muy divertido Y le da más ataques al monstruo Pero siempre dan con 2 o más Pifio o pase Me recuerda al de Scen D1 Antiguamente Cuando ya tenías Los equipos de oro Que o fallabas El monstruo Pues esto es igual El parecido No es lo mismo Que no te va a matar Pero siempre impacta Bueno Perdón 9 de cada 10 veces O sea que casi siempre Va a impactar Claro Eso va relacionado Con el fallo anterior Es decir Si tenemos un juego En el que solo hay un monstruo Tienes que equilibrarlo De tal manera Que los héroes tengan miedo De que vayan a morir Y en este juego se muere mucho Porque así no pierde la gracia ¿No? Porque estás luchando Uno contra cuatro Los cuatro le pegan la paliza Padre El monstruo ataca Y no da Y haces mierda Otra vez otros cuatro El monstruo ataca No da Es como ¿Qué mierda pasa aquí? No tiene sentido ¿Vale? Pero pierde un poco de gracia ¿No? Casi todos los bichos Dan con dos amadas Y es como Da igual Cuando tira el monstruo Dices Ya estás pensando A ver Que sale En la tirada de impacto En que localización Me da Porque me va a dar Tira dos dados Me va a dar dos veces Tira tres Me va a dar tres veces Tira uno Me va a dar una vez A veces falla y sale un uno Una de cada diez veces Obviamente Por probabilidad En la teoría Lo prendes números Pero eso Y pierdo un poco Entonces Como conclusión El juego me gusta El juego es bueno Funciona muy bien La fase de asentamiento Es algo increíble ¿Vale? Hasta tal punto De que estás Para mí En la fase de cacería Esperando A que llegue La fase de asentamiento Os lo digo en serio ¿Para qué? Para poder hacer Cosas en el asentamiento Para poder crearme armaduras Para poder Subir tal cosa Tal otra Para poder crearme la espada Que me ha molado un montón Que me falta un trozo de hueso A ver si lo consigo En la fase de cacería ¿Vale? Es tan buena esa fase Que hace que la otra Se quede un poquito A medias No es el primer juego Que revisamos Y que probamos En este canal Que tiene dos fases Y curiosamente Una de las dos Eclipsa a la otra ¿Vale? Es en el Por ejemplo En Skull Tales La fase de aventura Para nosotros Por supuesto Era superior A la fase de travesía Siendo la fase de travesía Un concepto muy original En este caso La fase de asentamiento Como es algo Totalmente diferente De gestión De recursos En un Ameritrash ¿Vale? Que tienes que Pues ir generando cosas Con lo que has conseguido La fase de cacería Vas construyendo edificios Vas construyendo armas Es alucinante Las innovaciones ¿Vale? Como tu asentamiento Tu gente va aprendiendo A hablar A utilizar tambores La música La danza Como va aprendiendo Diferentes cosas Y a medida que va aprendiendo Diferentes cosas Esas le generan consecuencias Que puede aprender otras Bestial Bestial Esa fase Alucinantemente buena Alucinantemente buena Y llegas al combate Y te enfrentas a un solo monstruo Perdona que sea tan repetitivo Hace que pierda mucho El juego en ese aspecto Que pena Porque unas reglas Muy buenas de combate Unas reglas muy bien hechas Con cartas incluso tan buenas Este juego está muy basado En Berserk ¿Vale? Dark Souls está basado En Berserk ¿Vale? En los mangas Que yo os lo dije En otro vídeo Os animo de verdad Que los leáis Porque merece mucho La pena Y tiene mucha gracia Porque el tema De la gestión De los ataques del monstruo En el juego De Dark Souls El juego de tablero Han cogido Esa idea De Kingdom of the Monsters O sea Como Berserk Dark Souls Dark Souls Kingdom of the Monsters Juego de tablero Coge de eso Y luego el juego de tablero Dark Souls Coge de Kingdom of the Monsters Es gracioso Como la inspiración También por la inspiración Va cruzándose Y va trincando De un sitio a otro Así que bueno ¿Recomendamos este juego? Pues por su precio no ¿Vale? Es muy difícil Encontrar Kingdom of the Monsters A un precio Menor de 400 euros ¿Vale? Se va a reeditar No sé si ya En este vídeo Ya ha salido el Kickstarter Pero han reeditado el juego Pero es muy posible Que ese juego salga Por 300 euros ¿Vale? Porque era un juego caro ¿Vale? Miniaturas de mucha calidad Si os gusta más El tema de De combatir Que la gestión de recursos Pues es posible Que otros juegos Os vayan a gustar más ¿Vale? En este juego Prima mucho eso La fase de gestión de recursos Le da mil vueltas A la fase de combate Dejando claro Que las Las reglas de combate Son muy buenas Y funciona muy bien ¿Vale? Funciona muy bien Pero eso Solo un monstruo A mi me queda A mi me gusta Entrar en un dungeon Y que me encuentre 5 orcos 3 goblins ¿Vale? Y meterme ahí de hostias Con 2 esqueletos 3 mumias Muy rollo Hiroquias Sí, muy rollo Desten Muy rollo Dunionsaga Muy rollo Dunionsandragons El sistema Muy rollo ese Eso que en el Dunionsandragons Te encuentras solo un bicho Pero por lo menos Son bichos diferentes Te los vas encontrando Y tienen un poco más de gracia Pues bueno Pues eso El juego es bueno Pero muy caro El juego es divertido Pero la fase de combate A mi no me acaba de convencer Para el precio que tiene el juego Con lo cual Lo recomendamos Así entre comillas Si os gusta la gestión Del asentamiento Si eso os parece interesante Si es recomendable Que el juego lo compréis Porque vais a tener horas Y horas Y horas de diversión Con esa fase Pues bueno Que me estoy enrollando muchísimo Pero es que quiero Como es un juego bastante tocho En ese aspecto Y dio un concepto muy curioso Muy grande La gente está muy mitificado Pues quiero que sepáis Un poco de que va Pues nada señores Espero que os haya gustado el vídeo Y nos vemos en el siguiente Hasta pronto Bueno pues ya terminamos Espera Voy a colocar este foco Un poquito mejor Y luego eventos Que tú vas a poder General General General